En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia de Dios Padre y de Cristo que fundó la comunidad de la Iglesia esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos, si tu hermano peca contra ti, ve y corrígelo en privado. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, busca una o dos personas más para que el asunto se decida por la declaración de dos o tres testigos. Si se niega a hacerle escaso, díselo delante de la comunidad. Si tampoco quiere escuchar a la comunidad, considera un pagano o un publicano. Les aseguro que lo que ustedes desaten en la tierra quedará atado en el cielo. Y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. También les aseguro que si dos de ustedes se unen en la tierra para pedir algo a mi Padre que está en el cielo, Él se los concederá. Porque donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Queridos hermanos, la palabra de este día pone de relieve el valor de la comunidad. Muy en contra de esta sociedad que privilegia el individualismo, que favorece el aislamiento. Nosotros, con Cristo, también queremos valorar la comunidad como espacio favorable y clima propicio para poder aprender a pedir perdón y a entregárnoslo unos a otros. Y también la comunión favorece y predispone la oración en comunidad. Y en la medida en que una comunidad logra lo primero, también se pone en condición de orar junta. Pidamos que estos dos signos, que son tan creíbles de la comunión, los podamos seguir fortaleciendo. Una comunidad que vive la misericordia y el perdón, una comunidad que sabe orar unida. Se lo pedimos al Señor, al que vive y reina por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo de ti, Señor. No permitas que me separe de ti. Que les bendiga el Dios de amor, el que nos quiere unidos en comunidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.